¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión al tráiler ya por fin oficial porque lo primero que salió de esta película fue un prólogo documental, una cosa muy rara que fue como una especie de el comienzo de lo que es la película de Jurassic World 3, en este caso Jurassic World Dominion. Esta película que es la tercera de esta nueva trilogía moderna de manos en este caso de Colin Trevorrow que vuelve a la dirección tras la primera Jurassic World que a mí me gustó la primera. La segunda que fue El Reino Caído, si no mal recordáis, dirigida por Bayona, para mí fue una decepción enorme, no me gustó, ya dije lo que opiné de la película en su momento, fue una película que me decepcionó mucho. Pues básicamente porque Bayona es un gran director y creo que fue bastante, hice una película demasiado simple y sencilla desde mi punto de vista y no me gustó ni su humor, ni sus personajes, ni las escenas, ni demás. Y me bajó mucho el hype porque la verdad es que yo iba con muchas expectativas y sin embargo salí decepcionado, ¿no? Y bueno, yo reconozco también que el teaser que salió de este film ya hace unos pocos meses no me terminó de convencer porque vi al nuevo Rex, al Rex en este caso, con mucho efecto digital y me cantaba un poquillo. Pero bueno, ha salido el nuevo tráiler, vamos a reaccionar, veremos quizás a mejor el regreso de Alan Grant, de Ellie, de Malcom, de los personajes míticos que vuelven y está confirmado con los mismos actores, como es obvio, en esta película que pinta ser dinosaurios por todo el mundo. Yo simplemente con encontrar una película pues quizás decente, entretenida, puede que cumpla ya mis expectativas, pero la verdad es que prefiero ir con las expectativas bajas por lo que pueda pasar. Así que sin más cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Sitocinema, vamos a reaccionar al nuevo tráiler Jurassic World Dominion y let's go. No fuera una ilusión. Desde el principio. Quería mostrar algo que no fuera una ilusión. Algo que fuera real. Este tío doma a todos los dinosaurios, ¿eh? Pero decir, raptores... Algo que pudieran ver y tocar. La creación es un acto de pura voluntad. La vida se abrirá camino. Aquí tenemos la voz del mítico... No podemos retenerla aquí para siempre. Si la encuentran, no la veremos más. Nuestro deber es protegerla. Los humanos y los dinosaurios no pueden coexistir. Hemos generado un desastre ecológico. Esta parte no se ve bien. Elisatler... Alan Grant... No has venido hasta aquí solo para pasar el rato, ¿verdad? ¿Vienes o no? Oh, me ha encantado. Eso me ha encantado. Vamos de cabeza hacia la extinción de nuestra especie. No solo no dominamos la naturaleza... Está mal como... Sino que dependemos de ella. Dios, no dinosaurio. ¡No! Vuelve. Siempre vuelvo. ¡No! Es un avión, ¿verdad? No exactamente. Hostia, el mítico de la UN. Nadie se mueva. Es más grande. ¿Por qué siempre tienen que ser más grandes? A ver. A ver. A ver. Vamos a ser realistas. Yo soy fan de Jurassic Park. La 1 me parece una de las mejores películas que se han hecho. Histórica en su momento. Lloro cada vez que la veo con un final. Que realmente Jurassic Park como película era una película perfecta. Tanto su principio como su final. No hacía falta hacer una trilogía. Soy defensor de la secuela. A mí la secuela me gusta. Y la tercera pues que no fue quizás lo esperado, ¿no? Pero, seamos realistas, esta película no va a ser ningún película ni ninguna joya. Creo que va a ser una película muy facilona. Que tira un poco la nostalgia de estos personajes míticos. En los que vamos a tener muchas secuencias muy chulas de acción. A mí es una película que visualmente me gusta. Pero que canta muchas veces el tema digital. Yo tengo que ser sincero. Yo no puedo venderos la moto. No voy con expectativas bajas. O sea, creo que esta parte me gusta mucho. Esta parte es muy rollo documental. Creo que va... Sí que lo que me gusta es que veo secuencias nuevas. Rollo de... Como esta. Esta secuencia. Así rollo bajo el agua. Me gusta mucho. Que me recuerda quizás a la secuencia de la segunda. En la que el Rex está siguiendo a todos cuando están durmiendo. Y un tío se queda en la cascada quieto. ¿Os acordáis? O se lo come. Pero estas secuencias de dirección así diferente. Creo que puede ser bastante interesante. Pero bueno. Que va a ser una película. La que dinosaurios por la ciudad. Por todos lados. Los protagonistas corriendo por todos lados. O sea, que si os gustan los dinosaurios. Y ver a estos personajes de vuelta. Increíble. Nuevos dinosaurios. Nuevas especies. Esta de las plumas. De hecho se habla mucho que los dinosaurios tenían plumas. Antiguamente. Y aquí vemos que vamos a ver como... No sé. Bichos y cosas. Que a lo mejor la naturaleza se altera con esto de los dinosaurios. Dinosaurios por toda la ciudad. No sé si esto es Roma o Italia. Pero bueno. Está bien. Sin más. Escenas pues típicas de humor. Aquí vemos a Bryce Dallas Howard. Persecuciones. Esta secuencia por ejemplo se ve muy guay. Esta también. Esta también. Pablo Gui secuencia. Y esta. Mira. Esta por ejemplo se siente muy real. Esta escena se siente muy real. Como si fuera un animatronics. El bicho este. Que es el bicho que se cae al gordito de la primera. ¿Os acordáis? La mítica escena del Jeep. Esta escena se siente muy real. Pero luego veo esto. Siempre tiendo que ser más grande. La frase típica de Malcom me encanta. Yo veo por ejemplo esta parte digital se nota. Hay otra parte muy digital que también se nota. Hay partes que se nota mucho en este digital. No sé. Cinéfilos y cinéfilas. Voy a ir a verla. Voy a disfrutarla. Espero que ya sea la última. Pero voy con expectativas de pasarlo bien. Y ya está. O sea. Yo creo que de ahí no va a pasar esta película. Seamos realistas. El guión nos pinta a ser que te huele la cabeza. Y solo pido que se haga mínima justicia a los personajes legendarios y míticos. Y que se les trate bien. Que no nos traten a la nostalgia fácil que tiene pinta de eso. Y escenas de humor con Malcom tontas. O sea. Que le den un peso narrativo a cómo pueden solucionar esta confrontación de los dinosaurios viviendo en el planeta literal. En fin. En fin. Veremos. Veremos. Emociones medias. Conservadoras. Y bueno. Yo creo que con estas expectativas puede que cumpla vuestro propósito de pasar un buen rato de dinosaurios. Y poco más. Las buenas ya han pasado. Eso es todo lo que os puedo decir. Si sois nuevos. Os invito a que os suscribáis. La disfrutaremos en junio de 2022. Que el hype os acompañe a todos vosotros. Que la fuerza nos acompañe. Y que el cine nos acompañe. Y que por favor. Inventen nuevas películas. Y nuevas ideas. Y nuevos dinosaurios. Y nuevas películas de dinosaurios. Que hay sagas que creo que no se deben de tocar. Es mi opinión. No lo digo por esto. Es una crítica general. Sin más. Hasta la próxima. Suscribíos si no lo estáis. A punto de los 100.000 suscriptores. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.